La historia de General Motors con Motores ha sido una apuesta industrial, siendo la primera ensambladora del país que desde entonces ha apoyado la transformación industrial de Colombia, aún en los momentos en que la economía se contrajo o cambiaron los modelos de desarrollo, y ha refrendado a lo largo de estas décadas que la empresa está comprometida con la sostenibilidad y crecimiento de la industria, el desarrollo del país y el cuidado del medio ambiente. 66 años de historia han sido posibles porque, con su madurez industrial, GM con Motores es flexible al cambio. La experiencia le permite anticiparse a cada transformación social y económica, tratando de entender qué mueve a la gente, qué la hace feliz. Más de 1.500.000 vehículos ensamblados, más de 22.000 colaboradores en la historia de General Motors, más de 10.000 proveedores y red de concesionarios. La planta hoy está fortaleciendo la competitividad de la compañía en cuanto a eficiencia de sus procesos y tecnología. Se invertirán 50 millones de dólares. Este proyecto es una buena noticia para la industria colombiana, ya que General Motors trabaja en conjunto con los proveedores para mejorar sus procesos y ser más productivos. Estamos seguros de que en unos pocos meses juntos estaremos dando inicio a este tan anhelado sueño. Este proyecto es muy importante para mí porque es el resultado de muchos años anteriores. Este es un paso muy importante porque vamos hacia un mercado exportador. Continúa reduciendo los costos y de esta manera siendo mucho más eficiente. Pero sí seguro que con el trabajo en equipo y con el equipo que realmente tenemos acá en Colmotores vamos a lograrlo, así como hemos logrado retos en el pasado. Además del ensamble de buses y camiones, ensamblar un nuevo vehículo como el Chevrolet Joy es un motivo de orgullo para cualquier operación. Fabricar un vehículo de estas características en Colombia es un reconocimiento a la calidad de la mano de obra que tenemos en el país y demuestra que la industria automotriz está preparada para dar un paso adelante. Como ingeniería yo me siento muy orgulloso desde que de todas las aristas estamos trabajando desde la parte experimental, seguridad, validación, especificación, todo lo que es calidad de proveedores comprometidos como un solo equipo para salir adelante y para lograr este proyecto. Joy es muy importante para nosotros porque es un gran puente para la asignación de nuevos proyectos para Colombia y estamos seguros que tenemos un gran equipo en GPSC que está haciendo un trabajo excepcional y vamos a garantizar un lanzamiento exitoso. GM Colmotores tiene en su gente un grupo humano muy especial, altamente profesional, comprometidos, leales a la empresa, especiales, enamorados de este negocio del ensamble, que trabajan con pasión, honestidad, creatividad. Nuestra gente ha mostrado flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes de la industria y del ambiente colombiano y lo han hecho sin declinar su compromiso. Con este proyecto buscamos la generación de empleo y oportunidades. Es el resultado de la pasión, la perseverancia y el trabajo del equipo de todas las personas que integramos nuestra planta en Colombia. Con esta inversión, GM Colmotores espera ensamblar 35 mil unidades por año, que se destinarán al mercado local y a nuevos mercados de exportación. La apuesta de nuestra compañía ha sido clara. Trabajar incansablemente por el desarrollo de la industria automotriz en Colombia. Por eso transformamos nuestro negocio, encontrando nuevos caminos que nos permitieran seguir construyendo una marca sólida. Desarrollando todos los días nuevas formas de atender y sorprender a nuestro cliente. Aumentando los niveles de competitividad de nuestra planta. Encontrando la forma más eficiente de operar el negocio. Buscando la excelencia en todos los procesos. Para nosotros es muy importante el ensamble del JOIN en Colombia. Primero porque necesitamos participar en el segmento de automóviles, que es muy relevante para el mercado colombiano. Porque queremos contar a nuestros clientes, tanto concesionarios como cliente final, que GM invierte en Colombia y que los productos que ofrece hacen parte del ensamble local. Y finalmente porque la calidad es fundamental para nuestro producto y sabemos que en la planta de Colombia esta se va a cumplir. El país cambió y hoy tenemos un modelo de negocio que nos hizo tomar nuevos caminos. Dirigidos hacia la fabricación, llenos de retos y complejidades. Que vamos abordando confiados en que le aportaremos a este país una industria robustecida con capacidad de competir a nivel mundial. Confiamos en seguir contribuyendo de manera efectiva a fortalecer una industria que ha sido clave para el desarrollo colombiano. Yo soy GM y construyo el futuro. Yo soy GM y construyo el futuro.